Estamos en el camino de la información agropecuaria. Estamos en Caminos Rurales, una manera de sentir el campo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imagines que evitando la ley en la trampa caería yo. Bueno amigos, continuamos en Caminos Rurales. Y bueno, queríamos conversar con Francisco Daleira. Como siempre es un gusto recibirlo en Caminos Rurales. Así que le damos los buenos días. ¿Cómo está Francisco? Buenos días, ¿cómo te va Johnny? Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, para mí es un placer también estar en tu programa, como siempre. Y bueno, vamos a la orden. Muy bien. Bueno, como siempre, el amigo en común, Fernando Sierra, allí en Barraca Rural del Este, tiene algunas novedades. En este caso, sumando a todo lo que es la línea EQUS, la representación, ¿verdad?, para acá, para la zona. Bueno, primero que nada, comentanos qué es EQUS, qué significa, bueno, y qué línea es la que trabaja. Exactamente, como tú dijiste, bueno, más que nada, un amigo en común, Fernando Sierra, ahí con Barraca Rural del Este, barraca referente en San Carlos, para la zona, para la zona este, ahí, más que nada en San Carlos. Este, y bueno, este, para nosotros es un gusto que él esté haciendo la representación de nuestros productos EQUS, ahí en San Carlos. Este, está con la representación de todos nuestros productos. Para la gente, más o menos, explicarles lo que es EQUS. EQUS es una, una empresa que ya tiene 10 años en, en el país. EQUS es una empresa donde importa productos de varios, de varios, este, países. De, principalmente, tiene muchos productos que los trae de China, los prueba, y después los larga al mercado. También tiene de Turquía, tiene de India, tiene de brasileros. EQUS, este, y bueno, eh, se importan y se, y tienen, se pone la marca, este, propia nuestra, la propia, este, uruguaya, que es EQUS. Y bueno, EQUS, eh, está en, en Uruguay, en Argentina en este momento, y, eh, está incursionando también su, entrando la marca en Brasil, para que más o menos vean la importancia de esta marca, y la seriedad de esta marca también. Nuestros directores, que son directores jóvenes, responsables, y, y, y siempre respaldando nuestros productos. Y, eh, EQUS, eh, tiene cinco gamas de, de productos que vienen a ser en agro, construcción, jardinería, logística, y también muy importante, que a veces, este, muchos no saben, talleristas, que son, este, artículos para talleres. Pero en, 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 todos esos productos los tiene Barraca Rural del Este, que yo los nombré. Pero por decirte, en, en el agro, este, mucho, mucho de lo que maneja Fernando, pesarados, chiquiadoras, tijeras, guinches, agrícolas, balas traseras, rajadoras de leña, las rotativas de 1.20, 1.50 y 1.80, que pueden ir a verlas, así al, al local de Fernando, eh, a cerraderos portátil, discos excéntricas, balas frontales, eh, eh, rastras, tracto elevadores, cisternas. Después de construcción, también maneja, este, amoladora, canaladora, generadores, herramientas, este, inalámbricas, como taladro, este, amoladora inalámbrica, eh, andamios, carretillas, eh, helicópteros para, para dejar, este, eh, para hacer las planchadas, eh, herramientas de compactación, hormigonera, máquinas de pintar, roto martillo, eso con lo que respecta al tema de construcción, también manejamos en logística, lo que debe ser, eh, que, los apiladores, paleteras, este, los autoelevadores, y para tallerita, como hablaba, accesorios para vehículos, para llevar la bicicleta, para llevar el cuatriciclo, para llevar una moto, los bancos y camillas para taller, compresores, eh, autoelevador de moto y cuatriciclo, ninches, lúas, eh, después hay, eh, en lo que respecta a jardín, hay una línea muy linda de jardín, eh, asadas, cortadoras de césped, ligeras de jardín, mangueras, motosierras, nuestras motosierras son muy buenas, eh, palas poseras, eh, motocultivador, hidrolavadoras, fertilizadoras, todos, todos esos productos, que más o menos estoy contando, o sea, aquel que quiere entrar a nuestra página, también la puede entrar, y Fernando maneja los precios de página, que eso es muy importante, o sea, lo que hace Fernando, no le pone arriba, de lo que es nuestra lista de precios, sino que respeta nuestra lista de precios, así que usted puede perfectamente entrar en nuestra página, que es, eh, www.ecus.ui, eh, bien cortita y sencilla, ecus con W, y con Q, este, y puede entrar y mirar todos nuestros productos, una página muy linda, muy atractiva, donde puede recorrer, pasear en ella, y ver todos los precios y los productos que tenemos, este, y bueno, esos mismos precios los maneja Fernando, usted va allí por Barraca Rural del Este, le comenta, quiero tal cosa, y este, y bueno, Fernando se lo encarga como siempre, con una, puede ser una demora, hoy por hoy, con el tema pandemia, y todo eso, más o menos, eh, más o menos entre 24 y 48 horas. Ah, perfecto, rapidísimo, entonces, Francisco, y bueno, para manejar algunos valores, si es posible, eh, competitivos, verdad, en la zona, que destacarías de, de Ecus en este momento, fundamentalmente la parte agropecuaria, verdad, que, que es lo que, eh, más manejamos acá en, en nuestro programa, y bueno, y en la zona, que, que destacarías al menos, eh, un par de, de productos que, 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 bueno, que sean un gancho, verdad, para, para los clientes de acá. Y bueno, para destacar de agropecuario, como tú dices, eh, y realmente para, para hablar de, de precios, este, nuestra línea está muy en cuenta, y, y hoy por hoy somos las mejores, eh, tenemos la mejor relación precio-calidad del mercado, pero para decir que hoy por hoy, que es una de las cosas que, que se puede estar moviendo más, este, hablamos de las rotativas, nosotros tenemos, las rotativas, eh, para tractores pequeños, o de repente para parqueros, o, o para pequeños productores, de un metro, para decirte, eh, una rotativa de un metro, anda en mil ciento noventa dólares, una rotativa, de un metro veinte, que, que Fernando la tiene ahí en exposición, si alguna quiere ir a verla, y, y que está a un precio excelente, mil doscientos noventa dólares, una rotativa de unos cincuenta, mil quinientos noventa dólares, y de unos ochenta, mil novecientos ochenta dólares, una rotativa que le pueden ver el material, que está ahí en lo de, lo de Fernando, en Barraca Rural del Este, tiene muy buen material, muy buena caja, viene con engranaje, con, con el cardán, con, con embriague, esto hace que si la rotativa, agarra una piedra, o un, este, o un tacurú, vamos a decir, en criollo, no, no parta la caja, ni parta la cuchilla, obviamente, siempre, si agarrás una piedra o algo, lo va a partir una cuchilla, eso en cualquier otra rotativa, pero, este, este, tiene en especial, ese embriague, en el cardán, que hace que, que sean menos las roturas, ¿verdad? Y después tenemos disqueras también, este, que ya hemos vendido con, con Fernando, las disqueras para pequeños, este, tractores, disquera de 14 discos, de 1 metro 30 de trabajo, 1 metro 50, 1 metro 80, para decirte un precio, una disquera de, de 1 metro 50, de 16 discos, de 18 pulgadas, la tenemos para 1.390, 100 dólares, es un precio que, realmente, somos únicos, en el, en el mercado uruguayo, con estos precios, Joan, perfecto, Francisco, muy bien, te agradecemos, lo que es la comunicación, y bueno, esta muy buena noticia, para, para los productores, de acá de la zona, que Barraca, Rual del Este, representante entonces, de Ecus, con estos buenos precios, que tú, manejas, y bueno, la gente que, que quiera saber más, puede entrar a la página, o pasar por Barraca, Rual del Este, así que como tú bien dices, tiene los mismos precios, que, que la página, que la lista, verdad, así que bueno, muy atractivo, te agradecemos la comunicación, Francisco, y bueno, como siempre, nos volveremos a, a comunicar en cualquier momento, y te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ti, otro para la audiencia, para los clientes, de Barraca, Rual del Este, y bueno, invitarlos a que, a que aprovechen, la verdad, que esta oportunidad, de, que realmente, es muy bueno, que, este, tengan los productos, ahí, en San Carlos, de la mano, de Fernando, más que nada, como siempre digo, una empresa muy responsable, con respaldo, porque siempre nos está pidiendo, más que nada, de los productos, que siempre nos está, exigiendo, que haya respaldo, en las cosas, así que bueno, aprovechar que tienen, una empresa, de esta magnitud, con un empresario excelente, como Fernando, y bueno, por acá, siempre también, respaldando, a Barraca Rural del Este, y siempre la orden, Johnny, saludos muy grandes, y que pasen bien. Gracias, igual, Francisco. Muy bien, era la palabra de, Francisco D'Aleira, entonces, representante, para, la región, de, lo que es, la marca Ecus, y bueno, y que acá, en la zona, la tiene, Barraca Rural del Este, la representación, entonces, de esta importante firma. Gracias,